En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Avanzamos en nuestra jornada de formación con una reflexión sobre la alegría y el carisma de la reparación. El carisma de la reparación está imbuido, está impregnado de misericordia. Misericordia que transforma, que cambia vidas, que levanta, que sana. Parece muy natural asociar la alegría con esa labor hermosa del amor. Vamos a apoyarnos en algunos textos bíblicos para comprender mejor esa relación. Y empezamos por el Génesis, en el capítulo primero. Nos dice el texto sagrado que Dios vio todo lo que había hecho y todo era bueno. La satisfacción de Dios ante su propia obra, no es otra cosa, sino una participación de la bondad que hay en él. Como dice un salmo, tú eres bueno y haces el bien. Efectivamente es un gran principio filosófico que el hacer sigue al ser. Aquel que es bueno, hace el bien. Y ese bien que brota de Dios es en primer lugar la creación. Por eso también, al contacto con la naturaleza, solemos sentir, la mayor parte, yo diría casi todos, siempre sentimos una sensación de alegría, una sensación de bien. Los lugares donde la naturaleza se hace más presente, que se yo, un bosque espectacular, una gran llanura, la inmensidad del mar, el cielo estrellado. Todo ello hace que nosotros nos sintamos bien. El origen de esa sensación de bondad está en Dios. Tú eres bueno y haces el bien. El bien que es Dios, el bien supremo que es Dios, se proyecta, se hace presente en la creación. Y por eso, en contacto con la creación, nosotros sentimos ese bien. Algunas personas, como San Francisco de Asís, han sido extraordinariamente sensibles a esa presencia del bien en la creación. Puede decirse que se han sentido amados, como abrazados, como acariciados. Y en la multiplicidad de las criaturas, han visto el brillo y la belleza del bien que Dios es. Por ahí empieza nuestra historia. Pero pronto, en el mismo libro del Génesis, entra el pecado. El pecado trae fealdad. El pecado trae, obviamente, maldad. El pecado trae ruptura. Creo que hay una palabra clave. El pecado rompe la armonía. Lo que debía estar primero, ya no queda de primero. Debía ir primero el amor a Dios. Se pierde esa referencia. Como dice San Agustín en su famosa definición del pecado, Se le da la espalda a Dios y nos volvemos a las criaturas. El bien parcial, el bien incompleto, el bien muchas veces temporal de la criatura, es preferido al bien eterno, sublime, perfecto, altísimo de Dios. Ese es el pecado. Podemos decir que el pecado consiste en escoger un bien menor. Preferimos el bien menor. Y entonces se introduce el desorden. Ya Dios no ocupa su lugar. Y cuando Dios no ocupa su lugar en nuestra vida, entonces también nuestra vida pierde su armonía. Dios debía estar reinando en mi vida. Tristemente el pecado ha llegado. Entonces, ¿cómo es mi vida? Pues mi vida también se desordena. En el plano natural, ¿quién debería tener el primer lugar en la vida? Lo debería tener la razón. La inteligencia. La inteligencia que nos ayuda a descubrir qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo apropiado. La inteligencia, la razón deberían tener el primer lugar, pero en el alma en pecado ese orden, esa armonía se pierde. Esa armonía se daña. Y entonces, ¿qué ocupa el primer lugar? El primer lugar lo ocupa un ídolo. El primer lugar lo ocupa una mentira. El primer lugar lo ocupan las pasiones. Entonces, la vida da un bote. La vida se desordena, se pierde la armonía. Podemos comparar la obra del pecado, podemos compararla a lo que sucedería. Si tuvieras un cuadro, piensa en el cuadro más hermoso que tú conozcas. Tal vez puede ser un cuadro clásico, ¿no? Hay cuadros que son famosos mundialmente. Piensa en una pintura que es así hermosísima. Dice uno, tal vez alguna de esas pinturas de Rafael o de Miguel Ángel o de Rembrandt. De alguno de ellos, uno de estos genios de la pintura, piensa en una pintura de esas preciosa. Y piensa en una persona que empieza a rasgar ese lienzo o a echarle basura encima. Eso es el pecado. Entonces, la alegría que sentíamos al principio por la bondad que Dios ha hecho en la creación, esa alegría queda eclipsada, esa alegría queda hundida por el peso de la inmundicia, por el peso de la suciedad. La armonía se ha roto. La armonía es lo propio, perdón, de la belleza. La belleza funciona en clave de armonía. Si nosotros pensamos en lo que es un lugar hermoso o en lo que es un cuerpo hermoso o en lo que es un rostro hermoso, siempre llegaremos a la conclusión de que es la armonía lo que hace agradable, lo que hace bello el lugar. Pero el pecado rompe, desordena, disgrega, separa, divorcia y por consiguiente rompe esa armonía y la belleza que nos producía tanto gozo y satisfacción se ha perdido. Y entonces aparece la tristeza y entonces aparece el desánimo, aparece la fealdad. Esa es la fealdad espiritual. Cuando tenemos claro eso, entonces podemos descubrir en qué consiste la alegría de la reparación. Imaginémonos ese cuadro que ha sido roto, que ha sido dañado y ahora pensemos que un maravilloso restaurador puede acercarse a esa tragedia, a ese desastre y puede limpiar, quitar lo que sobra, quitar la suciedad, limpiar, reparar de modo perfectísimo el lienzo, volver a los colores. Eso es la reparación. Entonces es evidente que la reparación conlleva una gran alegría y esa alegría aparece en el Evangelio. Vamos a recordar algunos textos, las citas específicas son parte de la tarea para ustedes. Tal vez el texto más elocuente es el que nos da nuestro Señor Jesucristo. Hay más alegría, dice, en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesiten conversión. ¿Por qué hay esa alegría? Esa alegría surge de restaurar, es decir, la armonía que se había perdido entonces ahora se recupera. Hay alegría en el cielo. Es interesante la alusión al cielo. Lo propio del cielo, la actividad propia del cielo es la alabanza, la gloria para Dios. Eso es lo propio del cielo. Cuando se restaura una vida, cuando se recupera la imagen de Dios en aquella persona que estaba completamente en la inmundicia, entonces crece la gloria de Dios. A ver, ¿qué es la gloria de Dios? Recordemos eso. ¿Qué es la gloria de Dios? Pues la gloria de Dios es la expresión de la grandeza, belleza, poder y sabiduría de Dios en la creación. Allí donde aparece que Dios es grande, que es bueno, que es bello, que es sabio, donde los atributos de Dios se hacen presentes en la creación, ahí aparece la gloria de Dios. Por eso la creación entera está impregnada de esa gloria de Dios. Pero la creación que es solidaria con el ser humano o el ser humano solidario con la creación ha descarriado como se puede descarriar un tren, ha descarriado el tren de la creación. Por eso encontramos en Romanos capítulo 8 la frase de San Pablo la creación entera espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Así como la creación fue desviada de su carril, fue sacada de su cauce por el desorden del pecado, así también a través de aquellos que se reconcilian con Dios, que son obedientes a Dios, la creación recupera su cauce. Y esa recuperación de su cauce y de su lugar hace que aparezca nuevamente la imagen de Dios. Podemos decir que una persona en pecado, una persona en pecado es como esa imagen preciosa, imagínate que estuviera tendida así como en el piso, la imagen preciosa de Dios, pero encima se le han echado hojas, basura, se le ha echado mugre y no se ve esa obra de Dios y no se ve esa imagen de Dios. Entonces la reparación es como ir quitando toda esa suciedad, es ir quitando toda esa basura y va apareciendo de nuevo la belleza de Dios. La belleza de Dios reposa siempre en lo profundo del corazón humano. Yo le invito a que usted tenga en cuenta esa frase, ese pensamiento. La belleza de Dios está siempre en el fondo del corazón humano. Nosotros no somos los creadores de la belleza, nosotros lo que hacemos es quitar la basura, quitar eso que sobra para que aparezca esa verdad. El pecado llenó de basura el corazón, el pecado echó basura encima de la imagen de Dios, pero a través de la obra de la redención esa basura sale, esa mugre sale y entonces ya se puede ver de nuevo esa gloria de Dios, esa imagen de Dios y esa imagen de Dios gloriosa es la que despierta las alabanzas en el cielo. Los ángeles solo se regocijan ante Dios y por eso en la obra de la reparación lo que sucede es que aparece la imagen de Dios y cuando aparece la imagen de Dios clarísima en el corazón que se ha reconciliado con su Creador cuando aparece esa imagen de Dios el brillo hermosísimo de la imagen de Dios hace que nuestros ángeles se regocijen y canten y glorifiquen y alaben al Señor. Esto con respecto a esa frase bella de Cristo hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan conversión por supuesto la frase tiene un toque de ironía eso de los 99 justos que no necesitan conversión es una ironía en realidad porque Cristo lo que está es denunciando a aquellos que se creen justos pero la primera parte es la que más nos interesa ahora Cristo está diciendo que haya alegría en el cielo entonces cuando tú eres parte de esa historia cuando tú eres parte de esa restauración de esa reparación de ese levantar la vida de alguien tú estás participando de una alegría celestial por conectar este tema con el anterior esa es una alegría endógena sub sobrenatural es una alegría es una alegría endógena sobrenatural porque estás participando de ese gozo de ver cómo se recupera la imagen de Dios cómo se vuelve a esa imagen de Dios cómo vuelve a aparecer ese plan de Dios hay otro pasaje estamos recordando pasajes bíblicos hay otro pasaje que también nos nos habla sobre esta alegría en sus parábolas de la misericordia Cristo incluye la de aquella mujer que había perdido una moneda valiosa entonces ella cuidadosamente barre toda la casa donde estás monedita monedita que te hiciste la busca y la busca hasta que la encuentra y cuando la encuentra se goza ahí viene la alegría y llena de esa alegría llama a las vecinas y les dice encontré la moneda que se me había perdido aquí hay otro elemento que nos llama la atención el gozo contagioso de este carisma de la reparación es contagioso en realidad la alegría siempre es contagioso cuando uno está alegre pues uno quisiera que todo el mundo sonriera y uno comparte la alegría que tiene con la esperanza de que otros también se alegren entonces aquella mujer comparte su alegría aquella mujer ha encontrado esa moneda y porque ha encontrado esa moneda está feliz porque esto se había perdido pero hay otra parábola por supuesto que lo dice con mayor claridad y con mayor extensión es la parábola del hijo pródigo ¿qué es lo que dice esa parábola del hijo pródigo? pues es una parábola sobre la alegría es la alegría de recuperar al hijo y esa alegría se vuelve no simplemente una expresión de un sentimiento no es solo la expresión de un sentimiento no es solamente unas palabras sino que esa alegría se convierte en un banquete en una fiesta me hacen el favor van a matar el ternero cebado lo mejor que tenemos en la casa matan al ternero cebado vamos a preparar una gran fiesta y esa fiesta incluye música incluye seguramente canto baile buena comida buen vino vamos a alegrarnos esa es la alegría la alegría propia de la reparación es la alegría que se expresa con estas palabras este hijo este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y lo hemos encontrado para vivir el carisma de la reparación es necesario tener esa actitud es necesario ver en esa persona que está extraviada en esa persona que está hundida en esa persona que incluso es enemiga o parece enemiga de Dios de la iglesia es necesario ver a una persona en camino luego vamos a sacar unas conclusiones prácticas y una de ellas va a ser precisamente esto como nuestra mirada frente al enemigo es siempre un enemigo no es un enemigo es un amigo en camino usted debería escribir esa frase eso le ayuda eso le conviene haga eso haga eso después de que se vaya de aquí se va a doler y va a decir ¿por qué? ¿por qué soy así? ¿yo por qué hice eso? ¿por qué? ¿por qué? a usted le conviene escribir eso un enemigo no es un enemigo un enemigo es un amigo en camino eso debemos decir del ser humano para nosotros todo enemigo es un amigo en camino así obra Cristo es tan bello eso tan bello entonces Cristo incluso a los que lo están crucificando los ve como objeto de piedad y de oración perdónalos porque no saben lo que hacen Cristo está preparando el momento de la conversión de ellos mira cada persona es una historia a mí lo que más me ha servido para la vida fraterna y realmente ha sido una bendición muy grande esta pequeña reflexión que les comparto lo que más me ha servido para la vida fraterna es esta frase cada persona es una historia pero más completo digámoslo porque somos creyentes vamos a decirlo más completo cada persona es una historia de salvación entonces lo que yo estoy viendo en ti eso no eres tú esa todavía no eres tú tú no eres tú estás siendo eso suena ya bastante filosófico estamos filosóficos a esta hora del día que qué más quiere uno que un poco de filosofía tú no eres tú estás siendo tú eres una historia de salvación entonces el día malo el día en que me dices la palabra desagradable el día en que me dices o me tratas mal yo no voy a absolutizar eso porque tú no eres una foto tú no eres un punto tú eres una línea tú eres una historia es verdad que un día estábamos mal es verdad que un día me hablaste mal y tal vez yo te respondí peor pero esa es parte de una historia tú no te has detenido en lo que pasó hace 10 años o 5 años o un año y yo no quiero detenerme tampoco ahí por eso si hay un carisma que es dinámico en la iglesia es este hermoso carisma de la reparación porque es la conciencia de que cada persona es una historia y es una historia de salvación y en esa historia de salvación lo mejor de ti no ha aparecido sabes una cosa yo no he visto lo mejor de ti lo mejor de ti no ha aparecido de hecho según nuestra fe lo mejor de ti no va a aparecer en esta tierra lo mejor de ti solo se verá cuando estés en la gloria del Padre tu belleza tu armonía tu resplandor la hermosura que brotará de ti en el cielo eso eres tú esa es la verdad tuya entonces es muy hermoso descubrir en cada una de las alegrías que tenemos en el camino cuando vemos que una persona da un paso que una persona avanza que una persona se convierte decimos es muy bello pensar que esa conversión que ese paso que ha dado nuestro hermano es es una anticipación es una anticipación de la gloria del cielo a mí me ha pasado a veces en el ejercicio del ministerio sacerdotal me ha pasado que miro a personas en ciertos momentos en los sacramentos por ejemplo a veces no me sucede siempre pero a veces el niño recién bautizado la mirada del niño recién bautizado hay algo en esa mirada muchísimas veces el niño recién bautizado tiene un destello que no es de este mundo en varias ocasiones al administrar el sacramento de la confesión también sucede sobre todo cuando la persona tiene conciencia de lo que está recibiendo cuántas veces la persona que se levanta que te mira a los ojos y dice padre gracias pero en ese gracias y en ese brillo hay algo que es del cielo eso es del cielo es una anticipación es un adelanto de lo que va a suceder lo mismo lo he visto en el sacramento del orden cuando uno participa en una ordenación sobre todo ordenación sacerdotal en la ordenación sacerdotal todos los sacerdotes con celebrantes pasamos e imponemos las manos sobre quien está recibiendo la ordenación hay algo absolutamente del cielo algo celestial en ese momento y muchas veces después de la celebración ver esos ojos recibir ese abrazo contemplar ese rostro ahí hay algo precioso absolutamente precioso entonces Cristo nos enseña volvamos a la historia del hijo pródigo Cristo nos enseña Cristo nos enseña que hay gran alegría y es motivo de banquete es motivo de gozo es motivo de fiesta el papá que organiza esa fiesta recrimina al hijo mayor porque el hijo mayor no quiere entrar y el hijo mayor porque no quiere entrar estas son las palabras que dice el hijo mayor hace tanto tiempo que te he servido sin desobedecer jamás una orden tuya y a mí jamás me has dado un cabrito para compartirlo con mis amigos y viene ahora ese hijo tuyo que ha malgastado su dinero con malas mujeres y para él si matas el ternero cebado el hijo mayor es incapaz de alegrarse es incapaz de entrar en la alegría del padre y fíjate el lenguaje que utiliza no dice mi hermano volvió que dice ese hijo tuyo él toma una distancia y de ahí nos va a salir una segunda clave una segunda clave muy importante y es que no se puede tomar esa distancia que tomó el hijo mayor esa distancia le impidió alegrarse si él pudiera decir mi hermano ha vuelto se alegraba pero como él dice ese hijo tuyo ha vuelto no se alegra cuidado con la distancia entonces las personas son historias hemos de mirar a todo adversario como como un amigo en camino el camino puede que sea muy largo no siempre veremos los resultados pero un enemigo es un amigo en camino que otro pasaje del evangelio nos está recordando esa alegría de la reconciliación hay otro pasaje que creo que vale la pena recordar aquí y es por supuesto el de la oveja el buen pastor el pastor que deja las 99 parece que ese número era importante para Cristo el pastor que deja las 99 y se va a buscar la oveja perdida y cuando la encuentra gozoso la carga sobre sus hombros hay un gozo en ese encuentro hay un gozo en ese momento en que consiste ese gozo tratemos de reflexionar un poquitico más profundo el que tiene 99 ovejas tiene bastante pues habrá gente que tiene mucho más pero evidentemente no está muerto de necesidad o sea que el que busca a esa oveja que busca en ella esa pregunta es buena esa pregunta es buena que busca en la oveja es decir no es la pérdida simplemente la pérdida material o económica la clave parece que está en aquellas palabras que dice el Señor yo conozco mis ovejas yo las llamo por su nombre sabe el nombre sabe la historia cuanto más conocemos la historia de una persona cuanto más conocemos lo que ha vivido esa persona más nos podemos alegrar de los cambios que tiene es decir aunque sean cien ovejas no son simplemente cien ovejas cada una tiene su nombre cada una tiene su historia y por eso porque cada una tiene su nombre y su historia según la metáfora de Cristo toda oveja es irreemplazable porque no hay otra historia como la tuya no hay otra historia como la mía si se tratara simplemente de animales si se tratara simplemente de bienes económicos no importaría tanto bueno una oveja que se pierde otra oveja que nace ya está no no es eso es que es que me hace falta ella ella la que tiene ese nombre es la personalización del amor la personalización del amor la que da la alegría cuando las personas se vuelven significativas para nosotros cuando apreciamos conocemos valoramos su historia apreciamos conocemos y valoramos la alegría que nos da recuperarlas entonces esa es otra recomendación que es muy importante y hay una última recomendación que creo que conviene tener en cuenta aquí en nuestro pequeño recorrido bíblico si nosotros nos vamos a la primera carta de San Juan en el capítulo primero los primeros versículos el apóstol nos cuenta por qué ha escrito esa carta y dice que el propósito es para que ustedes estén en comunión con nosotros y nuestra alegría sea completa eso está por allá en la primera carta de Juan capítulo primero versículos como del uno al cuatro para que ustedes estén en comunión con nosotros y nuestra alegría sea completa de manera que el proceso de la evangelización el proceso de todo apostolado siempre es llevar a nuestros hermanos a que estén en plena comunión con Dios y con su enviado Jesucristo y en esa comunión en la que todos nosotros estamos podamos experimentar que realmente que realmente somos uno esa es la alegría la alegría tiene su culminación en la unidad bueno vamos a recoger entonces estas ideas estas ideas principales para ver cómo podemos trabajar ese don de la alegría desde un carisma de reparación tomando algunas de las ideas ya expuestas a partir de estos sencillos pasajes bíblicos podemos sacar algunas conclusiones que serán unas tres o cuatro la primera conclusión lo primero es necesitamos ver a las personas como historias toda persona es una historia en el momento en el que yo te defino te mato definir es congelar y congelar es matar cuando yo digo ya esa persona es así ahí la congele y resulta que el ser humano no puede vivir congelado entonces cuando tú congelas a la persona la matas lo primero entonces es las personas son historias las personas son historias mira como es de importante eso las personas son historias porque cuando yo digo las personas son historias cuando yo digo que tú eres una historia te estoy devolviendo el derecho fundamental de mejorar en el momento en el que yo digo no es que ella es así ay no la conociera yo 15 años estuvimos viviendo y no la conociera yo ay Dios mío esa es así cada vez que congelamos a una persona la matamos y cada vez que congelamos a una persona y la matamos le estamos robando el derecho de ser mejor pues de ser diferente pero es que para ser mejor hay que ser diferente las personas son historias Cristo practicaba esto todo el tiempo que imperfectos encontró él a los apóstoles que imperfectos Mateo obsesionado con su dinero era el cobrador de impuestos Pedro y Andrés dos hermanos Santiago y Juan otros dos hermanos tenían su mundo chiquito su mundo chiquito era la pesca en el lago de Cafarnaum ese era su mundo chiquito y Cristo mira a Pedro a Andrés a Santiago y a Juan y los mira como historias hasta ahora ha sido esto pero tú vas a hacer esto otro lo recordamos especialmente con Pedro tú eres Simón el hijo de Juan tú te llamarás Pedro es decir que la mirada de Cristo es una mirada dinámica podríamos decir Cristo no se queda con lo que tú has sido Cristo no se queda con lo que tú eres Cristo mira lo que has sido lo que eres y lo que puedes llegar a ser si usted quiere tener una mirada que haga realidad el hermoso carisma de la reparación la mirada clave es esa una mirada a cada persona como una historia de salvación esa mirada es fundamental quiero ver en ti no solamente lo que tú has sido no solamente lo que tú eres sino lo que tú puedes llegar a ser y la respuesta para nosotros los creyentes es muy hermosa cuando preguntamos ¿y qué puede llegar a ser? la respuesta es santo en la gloria de Dios entonces yo te amo como prólogo de un libro esto que ve en mis ojos no eres tú este es tu prólogo la verdad de tu historia la verdad de tu libro está en buena parte por escribir y las páginas más decisivas se escribirán el día en que tú partas de esta tierra esas son las páginas definitivas esas son las páginas más importantes toda vida es un prólogo ese pensamiento también sirve toda vida es un prólogo la verdad última de lo que tú vas a llegar a ser eso yo no lo conozco lo anhelo lo espero sé que Dios puede hacerlo pero yo no lo tengo no es posesión mía ese pensamiento es fundamental ese pensamiento es clave para nuestra vida fraterna como lo dije antes y ese pensamiento es clave absolutamente necesario en nuestro apostolado las personas que tú veas empieza el año escolar te asomas a un salón de clase ahí están esos rostros inquietos algunos tímidos otros extrovertidos unos con una actitud de burla otros con actitud de respeto cada uno es una historia y cada uno es una historia de salvación entonces viene una segunda afirmación la primera se sanó cada persona es una historia la segunda segunda afirmación práctica estoy llamado a acompañar una parte de esa historia estoy llamado a acompañar una parte de esa historia es decir todos somos caminantes y durante un trayecto nos vamos a acompañar que personas tendremos para toda la vida muy difícil saberlo ni siquiera los que se casan por algo se les dice el día del matrimonio hasta que la muerte los separe o sea incluso para esas personas yo como he tenido que hacerme estas reflexiones con mis papás mis papás nacieron ambos en 1932 se conocieron hacia 1950 y tanto y no tengo la fecha precisa puede ser como 53 54 un poquito después debió ser como en 1954 o 55 entonces mi papá se llama Bernardino mi mamá se llama María del Socorro como una hermana que está por ahí todo el mundo le decía a mi madre Maruja entonces y a mi papá todo el mundo le decía y le dice Chicho nombre ahí que no tiene en este caso más resonancia ese fue el apodo que él tuvo desde niño y todo el mundo le decía Chicho Chicho y Maruja entonces nacieron en el 32 son dos líneas distintas se encontraron como en el 54 por ahí 54 55 tiempo después se hacen novios se casan viene toda la familia fuimos cuatro hijos pero durante toda esa historia había un acompañante resulta que mi madre según parecer de los médicos tenía un tumor congénito en su cerebro un tumor que se desarrolló muy muy lentamente pero que en algún momento se hizo sentir entonces cuando mi madre tenía unos 76 77 años se empieza a manifestarse ese tumor aunque nosotros no sabíamos que era un tumor mi madre murió a los 78 años de edad mi madre murió en el año 2010 supongamos que mis padres se conocieron en el 55 para hacer fácil la aritmética eso significa 45 años del siglo XX y 10 años del siglo XXI son 55 años estuvieron casados 49 años y medio se acompañaron mucho tiempo mucho tiempo son 55 años mi padre vive todavía va a cumplir 87 entonces tú ves lo que pasó se encontraron caminaron y se separaron estamos hablando de un matrimonio lleno de mucho amor bendito sea Jesús el matrimonio de mis padres es un matrimonio cargado de amor pero aún en ese matrimonio yo soy siempre un visitante en la vida de mi hermano o de mi hermana eso es lo que significa la segunda frase que usted tiene ahí la primera frase es toda persona es una historia la segunda frase es yo soy siempre un visitante hay personas a las que uno visita por muy breve tiempo cuando yo llegué al noviciado nosotros tenemos nuestro noviciado en la ciudad de Chiquinquirá donde también está el santuario mariano del nacional cuando yo llegué a Chiquinquirá a ser mi noviciado conocí ya postrado en una cama a un sacerdote que había sido un misionero él se llamaba el padre Tomás María Vergara ese padre estaba muy muy enfermo estaba realmente en una fase terminal nosotros los novicios fuimos a saludarlo estuvimos una partecita de una tarde con él a los pocos días murió yo soy un visitante en la vida de otras personas con el padre Tomás María Vergara ¿cuánto tiempo estuve yo con el padre Vergara? vamos a exagerar vamos a decir una hora fue menos podemos decir una hora ¿cuánto tiempo estuvo mi papá con mi mamá? 55 dijimos 55 años ya se trate de una hora o de 55 años tú eres un visitante tú eres una visitante y la pregunta que te tienes que hacer es ¿qué voy a dejar yo en esta vida? en la vida de esta persona miremos miremos nada más sin ponernos demasiado trascendentales sin ponernos demasiado trascendentales miremos los que estamos aquí ¿con cuántos de los que estamos aquí nos vamos a volver a ver? quizás con muchos pues depende muchas cosas sobre todo para mí ustedes viven aquí más cerquita unas de otras pero ¿te has puesto a pensar con cuántas personas tú solo te verás una vez en la vida? solo una vez yo solo me vi una vez en la vida con el padre Tomás Vergara y nos despedimos ¿yo qué edad tenía yo en esa época? tenía 20 años nos despedimos fuimos allá a visitarlo su habitación tal pobre padrecito estaba ya muy consumido pero muy consciente saludó hablaba muy poco siempre fue muy introvertido y nos despedimos bueno padre hasta otra oportunidad no hubo otra oportunidad eres un visitante eres un pasajero en el tren de la vida y solo estás por unos instantes o por unas horas o por unas semanas o años en la vida de una persona ¿qué estoy dejando yo en la vida de estas personas? es la pregunta por el rastro ¿cuál es mi rastro? ¿cuál es el rastro que estoy dejando? ese es un dolor que yo tengo en mi corazón no un dolor obsesivo pero es un dolor real yo siento que hay personas a las que yo realmente no serví no serví no ayudé y yo entré a esta hermosa vocación religiosa y sacerdotal para servir y yo no serví a unas cuantas personas por la razón que sea muchas veces por error por pecado mío no serví a esas personas y yo sé que a muchas de esas personas a las que yo no serví no las volveré a ver entonces yo traté a esa persona durante un poco de tiempo digamos unos meses no fui gran cosa no ayudé gran cosa en la vida de esa persona realmente no ayudé y ya se acabó toda oportunidad es limitada si tú eres un visitante quiere decir que tu oportunidad de hacer un bien por la otra persona se acaba se acaba piensa en un colegio ¿cuánto tiempo tienes tú a ese muchacho o a esa chica en ese colegio? algunos los tienes por 10 años 5 años 2 años o por más tiempo o por menos tiempo esa es tu oportunidad esa es tu oportunidad de sembrar esa es tu oportunidad de dar alegría esa es tu oportunidad de reparar ¿cómo se resumió la vida de Jesucristo? pasó haciendo el bien ¿cuál fue el rastro de Cristo? el bien ¿cuál es el rastro de muchos de nosotros? muy bueno para unas personas bueno para otras regular para otras malo para algunas eso tiene que moverlo a uno a la humildad y a la conversión porque hay gente para la que yo fui un rastro malo malo no convenció y se acabó el tiempo el tiempo se acaba entonces es muy importante vivir el carisma vivir el carisma como una oportunidad porque cada encuentro es una oportunidad y no sé cuándo va a ser el último encuentro no sé cuándo es la última vez que yo le voy a decir a esa persona que hay una esperanza no sé cuándo va a suceder eso en otro país me tocó una historia muy triste un papá que peleaba mucho con el hijo lo que les voy a decir es lo más triste del día de hoy así que prepárese es demasiado triste porque este papá y este hijo peleaban demasiado y el papá siempre estaba exigiéndole más al hijo y el tratamiento que le daba es usted es un mediocre porque el papá había sido uno de esos hombres que han luchado toda una vida de esos que se dice que se han hecho a sí mismos porque le tocó una infancia dura y ese papá fue un hombre que luchó y luchó y luchó y sacó adelante una familia y sacó adelante incluso un gran bienestar económico y el hijo resultó medio perezoso amigo de la fiesta de la pachanga muy parecido como al hijo pródigo diría uno un hombre cómodo un hombre mediocre y el papá se lo echaba en cara y peleaban muchísimo y el hijo fue entrando en depresión el papá cayó en cuenta que estaba maltratando mucho al hijo entonces dijo yo tal vez debería buscar como otra manera como otra actitud pero era demasiado tarde tristemente el hijo se suicidó tú no sabes cuando llega la última oportunidad de hacer algo por alguien tú no sabes cuando está esa última oportunidad de darle una luz de esperanza de darle una sonrisa de darle una palabra eso es muy importante me contaba una persona que trabaja en nuestro convento es una señora que trabaja en nuestro convento me contaba que a veces tenían muchas peleas hay distintas discusiones con el esposo y un día tuvieron una de esas discusiones y el esposo para hacerle sentir a ella lo bravo que estaba se fue tiró la puerta ni siquiera se despidió ese día tuvo un terrible accidente por misericordia de Dios no murió pero luego el hombre pensaba y si yo me muero como quedamos entonces por eso el segundo pensamiento clave en estas reflexiones sobre la alegría y la reparación es yo soy siempre un visitante y tengo que ver que rastro dejo todo lo que nosotros hacemos es visita todo y créeme que cuando uno está en esta labor misionera así que lo siente yo no sé pues yo espero en las cuentas de Dios es posible que nos volvamos a ver con muchas de ustedes pero tal vez es posible que no tal vez es posible que estos sean los únicos días que nos veamos en toda nuestra vida te repito esto no es ponerme demasiado trascendente es la realidad de la vida tal vez con algunas de ustedes nunca más me veré San Pablo también se despidió en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 se despidió de la comunidad de Éfeso y les dijo ya no me van a volver a ver tú no sabes cuando te estás despidiendo de la persona tú no sabes entonces tienes que aprovechar el momento porque tú eres un visitante en esa historia de esa persona ya se trate de un niño de un enfermo de un hermano de comunidad se trate de quien se trate tú eres un visitante y tienes que aprovechar el tiempo ¿cómo puedo aprovechar esta oportunidad por esta persona? tercera recomendación no existe alegría sin comunión lo que nos enseñó San Juan en su carta no existe alegría sin comunión ¿qué queremos decir con eso? que las personas no son estadísticas las personas no son números a mí tiene que hacerme falta la oveja número 100 como me hace falta la oveja número 89 la oveja número 94 la oveja número 17 porque es que además no son números la llama por su nombre la llama por su nombre entonces hemos de amar a las personas desde ese ángulo de su singularidad y en esa singularidad hay que buscar comunión hazte esta pregunta si tú quieres realmente crecer en la alegría y en la reparación hazte esta pregunta ¿qué me une realmente a esta vida? ¿qué me une? tristemente lo que uno muchas veces se pregunta es lo contrario ¿qué me separa? pero la pregunta que hay que hacer es que me une porque por ahí va la comunión ¿cómo puedo yo conectar con esta persona? el Papa Francisco tiene una especie de obsesión con ese tema de la comunión y por eso él habla tanto de la necesidad de crear puentes tender puentes levantar puentes hay que lograr el puente hay que lograr preguntarse ¿cómo puedo yo conectar con esta persona? ¿qué puedo yo hacer porque haya una comunión de manera que tu alegría sea la mía de manera que se cumpla lo que dice Romanos 12 alegraos con los que se alegran llorad con los que lloran entonces para que este carisma se haga realidad es necesario también eso es necesario tender el puente es necesario saber que hay en común con esta persona para que nuestra alegría sea completa necesitamos estar en comunión dice la primera carta de Juan entonces resumimos esos tres puntos y con eso terminamos primer punto cada persona es una historia segundo punto yo soy solo un visitante tercer punto no hay alegría sin comunión y no hay comunión sin puente muy práctico muy sencillo o sea no estamos aquí ofreciendo un conocimiento exótico son cosas elementales que brotan de la Biblia cada persona es una historia no tomes demasiadas fotos bueno con el celular se vale pero tú sabes lo que quiero decir no congeles a las personas no te quedes solo con una imagen de la persona cada persona es una historia segundo yo soy un visitante en la vida de esta persona un visitante y a veces la visita es cortica tercero no va a haber alegría si no hay comunión que puedo conectar como puedo conectar si ponemos en práctica esto que vale igual y es lo que me gusta este tema vale igual para la comunidad y para afuera esto vale para la vida fraterna pero esto vale también para vale también para nuestro apostolado dedico un minuto a recordar a un hermano dominico que se murió este año este hermano yo lo recuerdo porque cuando yo llegué al convento a pedir ingreso a los dominicos toqué la puerta para ver si podía entrar la persona que me atendió el fraile que me atendió fue este hermano llamado Carlos Díaz en esa época él no era diácono ni siquiera después recibió su diaconado su sacerdocio muchos muchos años después no les voy a contar todas las historias muchos años después en unas vacaciones en un tiempo de descanso quedamos los dos casi solos en el enorme convento ese de Santo Domingo le hago visita y me dice y le pregunté que haces y me dice estoy aprendiendo a envejecer tenía un poquito más años o como la edad mía yo creo estoy aprendiendo a envejecer y le pregunto y como aprendes a envejecer y me dijo dos cosas aprender a envejecer es aprender que no siempre vamos a ser importantes para los demás y aprender a envejecer es aprender a estar un poco solo esa fue la última conversación que tuvimos es decir aparte de esa conversación que fue muy profunda y muy significativa para mí porque me parece que no me dijo tonterías me dijo cosas muy verdaderas y profundas después de esa conversación nunca volvimos a hablar pues no por nada no que hubiéramos peleado ni cosa parecida sino que usted sabe como es la vida religiosa uno lo están cambiando uno va para una cosa la otra de ahí en adelante solo nos saludamos varias veces me imagino que desde ese momento tres o cuatro veces pero de esos saludos hola hola como estás bueno bien ya no más venía muy enfermo este año falleció me impacta eso me impacta uno tiene poquitas oportunidades yo no sabía que esa tarde de un domingo era mi despedida con él yo no sabía eso yo no sabía que yo me estaba despidiendo ahí que me iba a imaginar pero la verdad es que después de eso aparte de buenos días buenas tardes nunca volvimos a hablar y ya murió entonces es importante por eso concluyo es importante saber y estoy subrayando la segunda de las frases soy un visitante y tengo que aprovechar cada visita porque la gente no está para siempre ni yo estoy para siempre y a partir de esa convicción como puedo sembrar algo bueno en ti antes de que tú te vayas o yo me vaya que puedo dejar bueno en tu corazón antes de que tú te vayas o yo me vaya gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo